Música Como están, un gusto saludarles, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta entrevista a fondo. Con voces de la región, que es lo que nos importa, porque somos Quinta Vision, el canal de esta Quinta Región. Y hoy, con una conversación, creo que bastante interesante, porque siempre expone cosas directas, como es con el alcalde de Concóndon, Óscar Sumonte. ¿Cómo está, Óscar? Gracias por estar con nosotros en esta entrevista a fondo de Quinta Vision. Muchas gracias por esta invitación, encantado. Comencemos hablando del tiro en el área chica, en lo que se refiere a la política contingente alcalde. ¿Qué le parece la última encuesta a Dimar, conocida hace pocos días, en que la presidenta alcanzó su más bajo nivel de aprobación, 27 por ciento? Primero que todo, ¿usted cree en la encuesta? Yo la verdad es que en mi vida de servicio público jamás he hecho una encuesta, jamás he participado en la encuesta, todo ha sido externo, digamos, que no tiene una relación directa conmigo. Pero ha estado en mediso la encuesta. Muchas veces esas encuestas, por lo menos en mi caso, no han tenido ninguna certeza. Yo, no es que desconfíe de la encuesta, yo creo que en el aspecto de cantidad de gente que se consulta, siempre hay encuesta y encuesta. En el caso de Dimar, tengo entendido que es una de las más grandes, más serias, más respetadas. Y además es una encuesta que está cada cierto tiempo entregando este balance político del país. Y este reflejo que ha sucedido, sin duda, más que yo opinar a favor o en contra, tal vez es un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país, en las consultas que se hacen, en cómo está dirigida esa parte, yo no... Pero Oscar, a ver, ¿entonces usted cree que este 27% que arroja a Dimar de aprobación y el 68% de desaprobación hacia la gestión de la presidenta es válido o con esta idea de que las encuestas a lo mejor no reflejan la totalidad de lo que pasa en el país no sería tal? Yo creo que es eso, no refleja la totalidad, porque depende de cómo se maneja esa encuesta. Y en ese aspecto, yo, créame, no es que no crea en la encuesta, sino no reflejan muchas veces la realidad, y lo digo por experiencia propia. Ahora, ¿cómo maneja usted este tema? Porque sin duda muchas veces se hacen encuestas, ¿no es cierto?, acá en la región también, a los alcaldes, las gestiones. ¿Cómo maneja usted esto cuando le dicen de repente, ¿sabe qué, Oscar, le salió esta encuesta de tal empresa y dice tal cosa sobre usted? La asumo como una voz de alerta para mejorar lo que allí puede decir que estamos mal, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo fundamental. Pero tampoco me quita el sueño. No es algo que a mí me deje, digamos, preocupado, tan preocupado como para dejar de hacer las cosas que estoy haciendo. Yo creo que uno podrá analizarlo, porque uno, yo aquí en este último tiempo no ha habido encuestas que han medido a los alcaldes, y en alguna encuesta yo estoy bien posicionado, y en semanas, digamos, otra encuesta que no estoy bien posicionado. Por lo tanto, yo creo que, insisto, no es que no crea, pero no reflejan lo que uno a diario ve. Y sin duda es muy difícil de llevarle a una encuesta eso. ¿Y usted lo que ve a diario, con la comunidad de Concon, porque usted es un alcalde que está en terreno, ¿qué le dicen de lo que está pasando en el país, que de alguna forma todo nos afecta? Yo siento que la gente hoy día está preocupada por otras cosas, y no por la contingencia, con todo lo que ha pasado políticamente, sin duda, mediáticamente y todo lo que significa, donde uno va opinan de lo que está sucediendo. Pero la gente busca otras cosas. Yo lo veo a diario, la situación puntual de su localidad, de su sector, las penurias que pasan, en fin. Entonces, cuando ve que hay un análisis político que es en forma general, aquí no hay un sesgo personal en decir, oye, es de una línea política o de otra. O sea, aquí hay una apertura a generar que estos temas hoy día sean más importantes que otros. Y yo creo que en ese aspecto las encuestas reflejan eso que está sucediendo. Usted es independiente. Esa parte. Esa es la diferencia. Claro. Y usted tiene algo que es bastante importante, porque cuando se realizó la primera elección para elegir al primer alcalde de Concon, muchos pensan que como lo independiente, usted logró ganar esa elección. Usted fue el primer alcalde de Concon constituido por votación. Entonces, de esa perspectiva, Oscar, ¿cómo ve usted la situación que está pasando? ¿Cómo se puede salir? Porque hoy, está claro, estamos viendo una crisis de credibilidad. Y aunque meses atrás decíamos lo mismo, se señalaba, oiga, ¿sabe qué? Estamos haciendo esto para mejorar. Estamos con estos proyectos. Por otro lado, estamos en esto. Los casos Penta, el caso, no es cierto, Cabal, todo está influyendo. ¿Cómo se hace para salir de su posición independiente de lo que está ocurriendo hoy en Chile? Yo no sé si tenga la fórmula, digamos, pero... Pero usted tiene una decisión importante que es independiente. Yo creo que lo que busca, y creo que podría ser una solución, no como la fórmula, es decir la verdad. La gente quiere que se hable abiertamente, en forma directa, y se destape todo lo que tenga que destaparse, pero principalmente la gente busca que no se les mienta más. Y en eso, en mi independencia política, yo lo veo que en esto que ha sucedido en todo el país, están todas las líneas políticas involucradas. Entonces, creo que la fórmula, si es que existiera una fórmula, está muy simple. Yo no soy partidario de que se creen más reglas de las que existen, cuando es muy simple no romper esas reglas. Es tan fácil hacer las cosas bien, ¿por qué tenemos que ponerle más exigencia cuando uno tiene que tener la capacidad de decir, mire, si esto no corresponde, no lo hago? Y si lo hice, me van a colocar más traba para tener, no sé, para estar en la cárcel, todo lo demás, cuando las leyes están hechas, para cumplirlas. Y no hay más, digamos. Sí, es que dicen que hay que colocar las cosas más duras, que sean más estrictos, pero si la gente que actúa bien, no necesita de eso. Ahora, con respecto a esto mismo, por ejemplo, hace unos años, tres años, cuatro años aproximadamente, se luchó por un proyecto que decía tener voto voluntario, ¿no es cierto?, porque después de algunas elecciones fue mucho la abstención que hubo. Entonces, se logra, viene la reforma constitucional que indica voto voluntario y inscripción automática. Todos felices, o la mayoría felices, aunque en el Parlamento hubo algún tipo de circunstancia, pero todos felices. Yo estaba de acuerdo con eso. A cuatro años, el senador Chaguán, junto a otros senadores de diferentes partidos, tanto de oposición como de gobierno, presentan otro proyecto para restituir ahora lo que es el voto obligatorio, sin sacar o dejar de lado lo que es el tema de la inscripción automática, sino que solamente el voto obligatorio, aduciendo en cierto modo que por este tema de que la gente no cree crisis, de credibilidad, es bueno que la gente vaya a votar. ¿A usted le parece bien este proyecto que pase tan poco tiempo y se quiera restituir? No, yo quiero ser muy claro. Yo no soy partidario de volver al voto obligatorio. Creo que se dio un gran paso en el país al colocar esta ley que dijera que los ciudadanos, ¿no es cierto?, inscritos automáticamente tengan la posibilidad de ir o no votar. y eso es gran responsabilidad de los candidatos, de lograr convencer definitivamente con buenos argumentos para que la gente vaya a cumplir con su deber cívico. Pero de ahí a volver atrás, yo no estoy de acuerdo, creo que eso no es una buena medida, eso no mejora en nada el aspecto político. ¿Qué es lo que puede lograr? Que la gente va a ir obligadamente y muchas veces van a escribir lo que aparezca ahora de repente en los votos y van a haber tal vez más votos más nulos o los van a rayar, no sé. Yo creo que hay que dar esa libertad de que la gente cumpla con su deber como todo ciudadano, derechos y deberes que debemos tenerlo, lo haga sin una obligación. Ahora, Escalde, si uno hace un análisis un poco más fino o grueso de esta situación, de este proyecto, por qué se presenta, ¿no será que haya algún cierto temor por parte de parlamentarios? Porque en las últimas elecciones presidenciales votó cerca de un 40%, solamente la abstención, la gente que lo votó es muy grande. No vaya a ser cosa que vayan a estar pensando que ahora con esta crisis que hay con la política, en las próximas elecciones que ya se nos vienen, vamos a tener, ¿cómo se llama?, políticos elegidos con una mínima cantidad de votos, haciendo mucho peor lo que es la credibilidad. Es cierto, yo creo que ese es el argumento que han tomado los parlamentarios que han colocado esto, que no tienen un reflejo real ante la ciudadanía, digamos, esos senadores, diputados, alcaldes, concejales, que son elegidos con votos voluntarios. Ese es el temor. pero son las reglas del juego. Hoy día entiendo yo que la capacidad que tiene la comunidad de decidir si a mí me gusta o no ese candidato me convence de lo que está haciendo, eso es... Pero el tema de la representatividad, ¿por qué eso es importante? Ese es el riesgo, efectivamente, y ese es el argumento. Pero yo prefiero a que tenga, digamos, más que una representatividad, yo lo digo en forma personal, o sea, si yo no logro convencer como candidato a que la gente vaya a votar, estoy en una situación incómoda, no tengo representatividad. Yo creo que eso es realmente un desastre, porque no hemos sido capaces de convencerlo. Y con todo lo que está pasando en el país, es cierto que puede suceder, pero bueno, es ahí donde tenemos que jugarnos. ¿Y le parece bien que la política sea financiada por el Estado? Yo he sido crítico con eso. En el caso de los independientes siempre, además, en eso ha sido hasta perjudicado, porque nunca son muy iguales a los partidos políticos. Yo creo que no debe financiarse el tema de los partidos políticos para esto. Lo que sí se debe financiar a mi entender, por ejemplo, es que en una elección los municipios tengan que gastar en hacer nuevas urnas, en hacer todo el apartataje, lo que significa todo el proceso, y lo tengan que sacarse de sus propias arcas que a veces no los tienen. Entonces, por ejemplo, hay un financiamiento para las elecciones, que no salga de las arcas municipales. Me parece una interesante postura, alcalde. Dentro, ya que habíamos comenzado con esto de la encuesta de IMAX, fíjese que el ministro de Energía, Máximo Pacheco, descendió siete puntos en su aprobación. ¿Y por qué voy a esto? Porque ustedes tienen o debieran tener constante relación, ¿no es cierto?, con este ministro y con el ministro de Medio Ambiente, por la situación que están viviendo y ya entrando derechamente a temas que son de su comuna de Concon. ¿Hay un proyecto termoeléctrica? Sí, bueno, aquí hay una contradicción y en esto quiero ser muy claro. Yo he colocado mi posición, yo como alcalde tengo que ser muy objetivo. Todos los planteamientos a favor o en contra las tenemos que colocar para que toda la comunidad pueda tomar una buena decisión. ¿Usted está a favor o en contra? En contra y lo planteo abiertamente porque hace muy poco salió decreto ley firmado por la propia presidenta, ratificado por la Contraloría con todos los estudios que demostraron que en Concon junto a Quintero Puchuncabí está como zona saturada con el elemento más complejo y contaminante que es el 2,5. Eso da una pauta y yo en la reunión que tomo con el ministro de Medio Ambiente me decía bueno, esto da una pauta y hay que esperar un año para hacer el plan de descontaminación. Absurdo. Yo le pedí derechamente que esto no sea tan lejos y que las políticas que se inician ahora en nuestra comuna sea para descontaminar no aumentar la contaminación. Claro, porque se puede dar que va a pasar el tiempo y este proyecto no es cierto que tiene que ver con la refinería de NAP que se ha señalado de que por una parte también es limpio porque sería con gas natural se puede construir antes de que se comience incluso a proyectar el propio plan de descontaminación. Pero hoy día el decreto a nosotros nos sirve muchísimo para colocar ese argumento. Concon no soporta más contaminación en ese punto. Por lo tanto, ¿por qué estamos colocando proyectos nuevos que entiendo es para resolver el problema energético del país? Pero ¿por qué Concon tiene que sacrificarse nuevamente? Ya tiene una demo eléctrica, tiene una planta de PECCOG. Nosotros lo conversaba con el gerente general de NAP con el ministro de Medio Ambiente y muy de pasada con el ministro de Energía que no hemos tenido la oportunidad de aceptar. Disculpe, cuesta parece porque usted incluso tuvo una reunión con él y con el ministro en el Congreso por el tema de Cardones por Paico que fue representación del alcalde de Limache porque también ahí hay algo que debe ser solidario porque este es un tema de región y el ministro no quiso hablar ni con la prensa sino que salió, se escabulló y por ahí alguien me contaba que incluso dio respuesta bastante vaga con respecto al tema. Sí, bueno, cuando yo planteaba esta situación decía, mire, creo que es el momento de hacer un alto, está reconocido por el Estado, por el gobierno, por la propia presidenta, que hay que bajar los índices de contaminación en nuestra comuna. Dediquemos los esfuerzos a eso y no a nuevas inversiones que vengan a solucionar el problema energético del país, que lo entendemos, pero que con coña no resiste y eso es y lo hemos planteado abiertamente hacia la propia gerencia yo insisto, tengo que ser muy objetivo, vamos a escuchar todos los argumentos, vamos a invitar al Consejo Municipal a la NAP, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en contra de la referencia porque aquí hay gente que dice, no, aquí hay que sacar la referencia. No, yo digo, es una principal empresa nuestra, creció con la comuna, es parte de la historia, pero tenemos posibilidad de mejorar hoy día los procedimientos, todo lo que está sucediendo en el tema del medio ambiente, no estamos en contra del trabajo porque aquí se plantea también de que estamos evitando que la gente trabaje en la construcción de una de estas plantas, bueno, hay muchas otras maneras, digamos, con contenido en un barro industrial interesante, importante, que puede también absorber ese tema del empleo. Ahora, con respecto a lo mismo, alcalde, ¿qué dice el proyecto plan regulador? Porque, no sé si esto, se ha hecho un proceso bastante participativo, largo con esto, ¿qué dice con respecto a eso mismo? ¿Qué podríamos destacar sobre los acuerdos más importantes que se han tomado? Yo creo que ahí hay algunas cosas, primero, hay una gran participación ciudadana, llegaron más de 3.000 observaciones, creo que es histórico, yo participé anteriormente en un seccional del borde costero que no hubo tanta participación como la que hoy día y estamos trabajando junto al Consejo Municipal en acoger la gran mayoría de estas observaciones y una de ellas son el tema de que la comuna a futuro sea una comuna sustentable, que tenga crecimiento pero que no entorpezca, digamos, y se convierte en una ciudad odiosa y es por eso que también nosotros hemos tenido la presión inmobiliaria que nos dice mire, Concones está restringiendo la construcción viene un crecimiento de 300 hectáreas de lo que es de la empresa Reconza que viene a una nueva organización de buen nivel como lo hacen ellos que hay que reconocer por lo tanto no estamos dejando de trabajo y de ingresos ahí está pero sectores que hoy día están ya saturados no es posible mantener edificios el tema del tránsito y debe mantenerse los recuerdos además, claro entonces el borde costero que nosotros ya hemos tomado el acuerdo de protegerlo de nuevas construcciones el tema de lo que está al lado de Santuario de la Naturaleza que son 20 hectáreas que quedaron digamos fuera de nosotros el campo dunar nos estamos declarando como área verde y otros sectores que hemos evitado edificios de altura y un edificio más bajo de cuatro pisos en fin y un crecimiento hacia el sector rural ya que se amplió el sector del área urbana la extensión urbana va hacia ese sector en concordo en el crecimiento hoy día entonces eso es discutible lo hemos conversado en el consejo municipal y para allá vamos ahora alcalde claro pero para realizar esto también hay que contar con recursos y con proyectos emblemáticos y usted se ha reunido en las últimas semanas con varios ministros justamente buscando a lo mejor dos líneas que son cuáles serían los proyectos más importantes que usted colocaría en la mesa en este momento para poder que este crecimiento que esta idea de Concon futuro sea integral bueno yo aquí quiero hacer un reconocimiento al senador Francisco Chaguán que cada vez que yo lo he llamado para tener estas reuniones porque usted entenderá que a un alcalde independiente le cuesta mucho más dos, diez veces más que a alguien que pertenece al partido entonces cuando tengo esa opción no puedo llamar a los parlamentarios a todo nivel para que me ayuden a hacer esta gestión y he encontrado Rodrigo González el mismo senador de Lagos Bebel y también el senador Chaguán que me ha permitido ir a esta visita con los ministros la ministra de la vivienda y urbanismo el ministro de desarrollo social que ve los proyectos el ministro Burgos también estuvo reunido también y hemos generado que en el caso de Concon en este crecimiento que viene con el plan regulador es muy necesario y yo diría una obligación de sacar adelante el proyecto definitivo de la vía PIP la conexión con Viña del Mar y Concon y el camino del borde costero que es el que tantos años está esperando y que está en condiciones realmente desastrosas es un bello panorama pero muy peligroso y que tiene muchas dificultades hoy día del tránsito estamos aspirando a que ese proyecto que está aprobado que tiene diseño pueda ser ejecutado con ciclo vía y paseo peatonal y eso le va a cambiar la cara a Concon y hemos buscado yo ya tengo la carta esa que le plantea la otra vez la presidenta que vamos a entregar que no la hemos querido hacer porque quiero ir con los parlamentarios y el consejo a decir mire esto no es un capricho del alcalde sino que es una necesidad comunal es una fuerza en general de la comunidad y me parece bastante interesante que ocurra aquello alcalde porque claro hay que sacar fuerza de todas partes y como bien usted lo dice reitero su condición independiente claro muchas celebran un independiente cuesta mucho en este país pero también cuando se trata de apoyo no hay mucho ¿no es verdad? hablemos de otro tema que tiene que ver con la recuperación de espacios públicos también hemos visto porque ese otro es un asunto importante pero esa recuperación de espacios públicos tiene que ver también con la seguridad entonces aquí en Concon se están realizando una serie de instancias y de iniciativas que tienen que ver con cámaras de televigilancia con cámaras también para el tránsito con espacios públicos desde esa perspectiva ¿cuál es el objetivo de este proyecto? bueno nosotros hemos detectado bueno no solo la Comunidad Concona a nivel nacional que el tema de la seguridad es algo que la comunidad más requiere digamos la solución es por eso que nuestra política ha sido primero recuperar los espacios públicos para que en buen sentido se los tomen es decir hemos recuperado una gran cantidad ya de multicanchas que estaban abandonadas que eran el foco de la delincuencia de la droga se le ha cambiado la cara estamos recuperando las plazas digamos en las mismas condiciones también para que sean parte del desarrollo de cada uno de los sectores se nos viene la pronta inauguración esperamos del nuevo cuartel que está en plena construcción de Carabineros a un costado del Cefán al costado del Cefán se viene la licitación de las dos perdón de las cámaras de televigilancia de seguridad con inversión municipal que esperamos digamos tenerla cuando se inaugure la nueva comisaría por ahí en octubre o noviembre hoy día las cámaras que se han ingresado por la seguridad de tránsito permiten resolver también problemas de seguridad pública hemos implementado ahora por primera vez con un encargado de seguridad pública un profesional que conoce el área digamos que está trabajando con las organizaciones y con las policías estamos detrás de lograr definitivamente que la avanzada de la policía de investigaciones que ya de varios años se convierte en una vicrim que hemos arrendado un espacio para que se vayan en mejores condiciones en fin la política ha sido que esto viene también de la mano del turismo el turismo también necesita seguridad entonces por eso ir mejorando ese entorno claro por eso lo decíamos un tema integral no es cierto porque tiene que ver con el plan regulador tiene que ver con recuperar vías principales con seguridad y tiene que ver con el campo lunar también nos quedan tres minutos alcalde rápidamente en que está ese tema de la educación del campo lunar hemos entregado en estos días una mandado una nota a la presidenta donde le hemos solicitado firmemente que ya para resolver la situación del campo lunar ustedes recordarán que después de mucho tiempo de que eran 50 quedaron 9,5 en concón se logró subir a 19,5 ahora son 30 como una hectárea que están como santana de naturaleza en aquellos momentos cuando se decía oye esto sigue siendo privado se buscó la posibilidad de expropiación no se podía porque tenía un rol de evalúo comercial hoy día esas 30,1 es santana de naturaleza y el costo fiscal digamos de esa es mucho menor son 1.500 millones de pesos el abuelo fiscal lógicamente que no es el que se va a pagar por lo tanto lo que estamos pidiendo nosotros es la expropiación es la única manera porque tenemos dificultades no podemos entrar ni a limpiar no podemos colocar los basureros no podemos hacer gestiones porque el privado como está enojado por el tema del plan regulador no está abriendo esta posibilidad de hacer el plan de manejo y no se le puede exigir y no podemos entrar al lugar si no tienen la autorización y nos abruzan y responsabilizan al municipio por lo que está pasando exactamente por eso es muy claro que hay que decir nosotros necesitamos la expropiación es la única manera para resolver con el privado porque él sigue siendo si quiere sierra no va a canchar nadie sigue siendo santuario pero para nada solo para él hablemos del tema rural también dos minutos me dice el directo que nos quedan aprovechemos estos minutitos estos segundos porque ustedes ya están abriendo incluso una avanzada hacia sectores de colmo si cuando hablábamos eso implica un poco también con lo que hablábamos recién de la extensión de la población exactamente como nosotros va el crecimiento para allá y está realmente impresionante en este último tiempo nosotros tomamos un compromiso que en la escuela de colmo en la escuela municipal hay una casa que era por muchos años el director como se usaba en aquella época vivía en ahí mismo ya está desocupada y tomamos el compromiso con la comunidad de que vamos a llevar la municipalidad a atender ahí por ahora en el comienzo de la próxima semana los distintos departamentos oficinas la ficha casa el seguridad deporte adulto mayor todas las oficinas van a ir a atender en las mañanas por ahora para que la gente que es el sector rural que en ese crecimiento no tenga que venir acá al centro y llevar incluso en algunos días voy a atender eso es muy importante entonces porque sin duda la gente quiere sus superiores en terreno nos quedó un tema cortito que tenía que ver con la educación pero solo señalar que con Cone está ok y no tiene problemas con los profesores eso es algo muy importante que hay que decir nuestra comuna no tiene deuda con los profesores no tenemos ninguna situación que invertir por lo tanto hoy día estamos invirtiendo más de mil millones de pesos es histórico más de mil millones de pesos en dejar los colegios saneados para lo que se viene de la desmunicipalización ¿estás de acuerdo con aquello? yo estoy de acuerdo se tienen que volver al Estado la nueva educación pública que es la que es más que hablar de desmunicipalización porque queda un mensaje como diciendo y es mala la municipalización no y por lo tanto la inversión que se están haciendo es para mejorar para normalizar y generar que ese traslado digamos de esos inmuebles sea en buenas condiciones muchas gracias alcalde por conversar con nosotros en este dista fondo muchas gracias ahí estaba la voz del alcalde de concordo Óscar de Sumonte tratando a fondo temas de importancia tanto nacional regional como también comunal que estén muy bien ustedes y su familia y y y y y y y y